¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la lección del día de hoy, lección 1010, donde iniciaremos los círculos armónicos. Círculos armónicos son progresiones que se derivan de una escala. Bueno, vamos a estudiar la escala diatónica de Do, la que ya conocemos, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y la octava que es Do. Y se denominan esencialmente por grados. A Do le asignamos primer grado, Re, segundo grado, Mi, tercer grado, Fa, cuarto grado, Sol, quinto grado, La, sexto grado, Si, séptimo grado y nuevamente la octava que es Do. Son ocho grados que se derivan de una escala y también como los modos de los grados de la escala. En el primer reacorde que es Do, su modo es mayor, significaría que sería Do mayor. El segundo grado es menor, Re menor, tercer grado menor, Mi menor, cuarto grado es mayor, Fa mayor. Quinto grado es mayor, pero normalmente los quintos grados de los círculos armónicos se ejecutan con séptima. Bien puede ser en mayor o bien puede ser con séptima. Sexto grado, La menor, séptimo grado, Si, disminuido y la octava que es nuevamente Do mayor. Ahí nuestra escala modelo, la escala de Do y nuestros acordes que se derivan de dicha escala. Dentro de las progresiones las vamos a estudiar en lecciones posteriores. Hoy simplemente es la segunda parte o la parte secundaria de los acordes básicos, que son los círculos armónicos. Pasamos al hexagrama, donde estudiaremos nuestro primer círculo armónico. Son cuatro acordes que básicamente son los que componen un círculo armónico. Y es el primer acorde, que es Do mayor, o primer grado, el sexto grado, que es La menor, segundo grado, que es Re menor, y el quinto grado, que viene siendo Sol con séptima. Y lo numeramos, uno, dos, tres, y cuatro. En esta progresión es como vamos a trabajar los círculos armónicos. Primer grado, sexto grado, segundo grado, y quinto grado con séptima. Dentro del hexagrama, vamos a forjar nuestro primer acorde. Do, Mi, Sol, repetimos Do en segunda cuerda, Mi en primera cuerda, y Mi de sexta cuerda. Bajo primario, recordemos que se encuentra en el Do de quinta cuerda. Nuestro primer acorde, nuestro primer acorde, el segundo acorde en secuencia sería el La menor. La, Mi, La, Do, Mi, y Mi de sexta cuerda. Bajo primario, La de quinta cuerda. Siguiente acorde, Re menor, Re, La, Re, Fa, La, y Re de sexta cuerda. Bajo primario, Re de cuarta cuerda. Cuarto acorde, Sol con séptima, Sol, Si, Re, Sol, Si, y la séptima que es Fa. Bajo primario, Sol de sexta cuerda. Y culminamos con el primer acorde, o el primer grado, que es nuevamente Do, su bajo primario, Do de quinta cuerda. Hasta ahí nuestro primer círculo armónico, círculo de Do. Saludos, y buena vibra.